Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo, el contundente e inesperado apoyo que recibí ayer para reemplazar a Javier Macaya como presidente de la UDI. Estoy muy contento de haber recibido el apoyo unánime de mi bancada, de los senadores, de la directiva del partido, de los expresidentes de la UDI y también de la Comisión Política. Asumo la presidencia de la UDI en un momento difícil, pero creo que el partido unido como está va a salir adelante en este momento que no hay que esconderlo, es complejo para la UDI. Asumimos a cinco días de tener que inscribir una lista municipal complicada en la que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdo con los partidos de Chile Vamos, con Demócratas, con Amarillos y también con el Partido Republicano. Tenemos el deber, a partir del lunes, de trabajar en candidaturas únicas en los municipios para poder hacer frente a los candidatos de izquierda y poder empezar a pavimentar el camino para que podamos llegar al gobierno el próximo año. Tenemos un deber muy relevante de ofrecerle a Chile una alternativa que genere mayor bienestar para los chilenos, en donde podamos reemplazar a un mal gobierno que no ha sido capaz de levantar la economía, que nos tiene sumidos en una crisis de seguridad, que tiene récord en las listas de espera, que nos hizo retroceder en materia de cobertura en la educación, que no valora el control del gasto público, que no cree en la focalización de los recursos y que no fomenta la libertad personal de los chilenos. La UDI, frente a un gobierno de esas características, es un partido necesario, porque nosotros sí defendemos la dignidad de las personas, el respeto a su libertad, un Estado pequeño, mejor educación y salud, más tranquilidad para los chilenos y crecimiento económico para poder llegar al desarrollo. Mi compromiso a partir de este momento es de aquí al lunes abocarme a tiempo completo, tal como empezamos a hacerlo ayer en la noche, a confeccionar listas municipales lo más competitivas posible y a lograr la tan anhelada unidad de toda la oposición que nuestros electores y simpatizantes demandan. Mi objetivo, mi anhelo, es que todo lo que esté a la derecha de la izquierda esté unido y que seamos capaces de enfrentar a la izquierda y derrotarla en las elecciones de octubre. Quiero terminar esta intervención simplemente diciendo que la oportunidad que tenemos con Evelyn Matei de llegar al gobierno y de hacer las transformaciones que Chile necesita, nuestro sector ya no puede ser más el dique, más el sector conservador que no quiere cambios. Tenemos que ser una alternativa de cambio y transformaciones para el progreso de Chile y esa oportunidad la vamos a tomar, vamos a ganar y le vamos a dar a Chile más bienestar y progreso. El senador Macaya ayer reconoció que había cometido un error y no solamente eso, ayer también dio un paso al costado. En Chile estamos acostumbrados a que los políticos cuando cometen errores se quedan en sus cargos. Estamos acostumbrados a que nadie asume sus responsabilidades. Y ayer Javier Macaya reconociendo el error tomó la decisión de dar un paso al costado y lo hizo y lo clarificó y lo expresó en su carta. Lo hace por el bienestar de los menores involucrados en el caso, las víctimas, y lo hace también por la UDI porque entiende que la UDI tiene un rol que jugar, un rol opositor para este mal gobierno y que tenemos desafíos electorales y que este caso estaba entorpeciéndose a la hora ese deber que tiene la UDI. Y por lo mismo nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es seguir adelante con lo que tenemos que hacer y trabajar para lograr llegar al gobierno y darle un país más próspero a los chilenos. El senador Macaya reconoce ayer que cometió un error en una entrevista el día domingo y él decía dar un paso al costado 48 horas después y lo hace porque él entendió que de no hacerlo iba a generarle un problema a Chile Vamos y a la UDI. Y yo creo que la decisión que él tomó es la decisión correcta y no tendría ningún sentido su renuncia si nosotros como nueva directiva nos quedáramos pegados en el debate del pasado. Para darle sentido a la renuncia a Javier Macaya es que nosotros tenemos que ser capaces de ahora en adelante de mirar al futuro. Y eso significa abocarnos a partir de ahora 100% en la confección de listas unitarias para las municipales y de trabajar para llegar a la moneda el próximo año. ¿Perdón? Eso lo vamos a saber en las elecciones. Yo estoy convencido de que estamos y que vamos a ser capaces de tener una lista de candidatos a alcaldes, gobernadores y concejales muy competitiva y que por lo tanto vamos a tener un triunfo en octubre. El senador Macaya no ha cometido delito alguno. Uno no puede andar pidiendo la renuncia o suspensión de militancia a una persona por ser hijo de alguien que de acuerdo a los tribunales cometió un delito. Uno no es responsable uno no es responsable por lo que hace a su cercano. Quizás alguna vez uno podría ser responsable por lo que hacen los hijos pero uno nunca es responsable por lo que hace a su padre. ¿Cuál es la responsabilidad de su padre si no por la responsabilidad de su padre El senador Macaya reconoció específicamente que cometió un error al comentar el fallo y las valoraciones de la prueba y el senador Macaya cosa que no hace nadie en este país asumió su responsabilidad política dando un paso al costado. El senador Macaya ayer reconoció el error de lo que dijo si él tiene la convicción interna como hijo de que tiene que ser incondicional a su padre eso nadie se lo puede reprochar pero está claro que como presidente del partido no hay otra opción y es el camino que yo voy a tomar que respetar siempre la institucionalidad y de respetar siempre los fallos judiciales nos gusten o no nos gusten sean favorables o desfavorables y en este caso en particular es aún más importante porque hay niños involucrados. Creo que el senador Macaya al reconocer su error y al dar un paso al costado ha hecho lo que tenía que hacer para enmendar el error que cometió el domingo. Nosotros le hemos dicho al gobierno con mucha claridad en público y en privado que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo en pensiones pero para llegar a un acuerdo en pensiones el gobierno tiene que renunciar a su pretensión de introducir reparto al sistema el reparto es un cáncer y no hay ninguna razón para introducir un cáncer a nuestro sistema de pensiones. El reparto lo rechazan los especialistas los países desarrollados están huyendo de él y los chilenos no lo quieren y por lo tanto no hay ninguna razón para que nosotros estemos dispuestos y nos allanemos a introducir un mal elemento que en largo plazo destruye cualquier sistema de pensiones y por lo tanto si el gobierno quiere llegar a un acuerdo tiene que renunciar a su pretensión de reparto. Hemos llegado a un acuerdo en materia de pensiones en muchos ámbitos el gobierno ha pedido aumentar la PGU les dijimos que sí pidió hacer la universal les dijimos que sí quieren explorar la forma de cómo se cobran las comisiones les dijimos que sí quieren cambiar el régimen de inversión les dijimos que sí quieren cambiar los multifondos por fondos generacionales les dijimos que sí en lo que les hemos dicho que no y les vamos a decir que no hasta el último día es introducir reparto al sistema depende del gobierno entonces si hay acuerdo o no. Yo escuché con mucha claridad a la ministra Toa decir que en el veto se va a incorporar la multa para todos los electores del país y nosotros esperamos que se cumpla la palabra empeñada no es propio de un gobierno responsable que está sujeto al estado de derecho hacer cambios en materia de elecciones a tan poco tiempo de la próxima elección y no es propio violar la constitución que establece expresamente que tiene que haber multa y que eso tiene que estar regulado por una ley si el gobierno no presenta el veto con esas características habrá faltado a la constitución y eso es muy grave en un régimen democrático y estado de derecho como el nuestro no hay nada peor para un sistema democrático que un gobierno que no actúa con responsabilidad seamos sinceros y no seamos cínicos en el congreso muchas veces hay parlamentarios que no se comportan responsablemente pero el gobierno no puede caer en aquello porque si no el sistema democrático se daña severamente y por lo mismo yo tengo la confianza en que el presidente Boric y sus ministros van a entender que no hay otro camino que presentar un veto con esas características y por lo tanto no me pongo en el escenario de que no lo hagan voy a contestar todas las preguntas así que tranquilo cuando uno le da la mano al congreso uno entiende perdón no al congreso cuando uno le da la mano al gobierno uno entiende sea cual sea el gobierno que está acordando también con los parlamentarios oficialistas el gobierno y sus parlamentarios no son dos cosas distintas y por lo tanto el gobierno no puede decir que cumplió con su obligación presentando el veto si sus propios parlamentarios luego lo rechazan y por lo mismo entiendo y por lo mismo creo que el gobierno entiende lo mismo en vista de que han decidido reponer las normas a través de un veto creo que Paula Daza sería una candidata extraordinariamente competitiva y sería una gobernadora extraordinariamente sensible a las necesidades de los chilenos y de los santiaginos y que tendría una excelente gestión si ella tomara la decisión de dar un paso al frente para ser nuestra candidata gobernadora regional la metropolitana no tengo ninguna duda de que consideraría el apoyo transversal de todos los partidos de oposición muchas gracias 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 Gracias.